Mi nombre es Jorge Ventura Guerrero. Nuestro México del futuro sería más seguridad, que apoyen más a la juventud, menos y más para acabar con la desigualdad económica, menos delincuencia y apoyar los proyectos nuevos de los jóvenes para que emprendan en la vida laboral en México y ayuden al crecimiento económico del país.